Un saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable televidencia, enlaces, noticias. A partir de la fecha hay nuevo curador urbano, ha tomado posesión de esta curaduría, el arquitecto Guillermo Serrano Carranza, a quien le decimos con las buenas tardes, felicitaciones por este reto y ¿cómo lo asume el señor curador? Bueno, Pedro, muchas gracias por tenerme en cuenta. La ciudad se encuentra en un momento de toma de decisiones, actualmente se viene trabajando el plan de ordenamiento territorial, haciéndose la revisión del documento como tal por vencimiento de términos y eso implica que hay grandes cosas que están en juego para la ciudad a nivel normativo, a nivel urbanístico, a nivel de oportunidades, a nivel de equipamiento y de construcción de distintos tipos de edificaciones y pues es un momento prometedor, es bueno y eso implica que hay que hacer grandes apuestas, hay que buscar organizar una serie de actividades sobre el gremio de la arquitectura y la ingeniería porque a partir de este tipo de temas, pues se desencadenan una serie de procesos económicos que generan bienestar y sobre todo en estos tiempos de crisis para Barranca Bermeja. Bueno, ya hubo el empalme con el nuevo, con el anterior curador, ¿dónde va a funcionar? Porque cada curador tiene la facultad de tener su propio despacho, ¿qué se ha avanzado en eso? Bueno, para la nueva sede de la curadoría urbana se ha dispuesto de una casa muy próxima al sector del Parque de la Vida, queda localizada en la carrera 24, número 4862. Esta casa fue diseñada por el arquitecto Renberto Franco, quien pues aquí en la vieja guardia de la profesión de la arquitectura tuvo muchísimo trabajo en la década, hace unos 20 o 30 años en la ciudad, hay muchas edificaciones, por eso se hizo, está bien localizada y pues ya está funcionando actualmente para todos los trámites de licencia de urbanismo, construcción y subdivisión que se requieran. Y originalmente las curadorías están en el oro del huracán con toda esta situación de construcciones fallidas. Frente a eso, ¿su mensaje a la ciudadanía Barranca Bermeja es de confianza en su ejercicio? Por supuesto que sí, el tema de las licencias de construcción y edificación pues se han estado revisando, hay muchísima informalidad, en Barranca Bermeja no es una ciudad que al igual que las del resto del país se escapan de esta situación, pero aquí vamos a trabajar fuertemente, hay que revisar esos temas y hay que buscar el desarrollo de la construcción en la ciudad. Arquitecto éxito frente a este cargo. Vale, muchas gracias Pedro. Guillermo Serrano Carranza, nuevo curador urbano de Barranca Bermeja, aquí en exclusiva luego de su posesión ante el alcalde encargado, el doctor Carrillo. Continúen ustedes con más información en estudio, muy buenas tardes.